Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Necesito que tengan, por favor, todo su folder de Cachiquel. El folder lo hemos venido trabajando en los últimos un jueves y un jueves no, ¿verdad? Entonces creo que lo tenemos ahí a la mano. Necesito, por favor, su folder de Cachiquel. Y antes de empezar a verlo el día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Dentro de las palabras que ya hemos visto, vimos algunos saludos en Cachiquel, ¿verdad? Vimos el buenos días, que se dice saquea. Usted puede ir repitiendo conmigo también. Solo es como para ir recordando lo que ya hemos visto. Gracias, se dice Matíos. La X se pronuncia como SH. S-H como se pronuncia en inglés, Matíos. ¿De acuerdo? El tres, buenas noches, el SH se dice SHO-KA. Ese apóstrofo significa que vamos a pronunciar más fuerte esa letra. Por ejemplo, SHO-KA. Así, como de SHO-KA, algo así. La número cuatro, ¿cómo estás? Ahí corregimos algo, ¿verdad? Que cuando es impronombres, en este caso, la pronunciación es la, la, ese, la diéresis en una vocal significa que es mucho más débil, ¿de acuerdo? La, uch, aguach. Así como que fuera doble, pero más. La vocal se va a pronunciar más débil. Donde dice ¿qué bien? Es Matíos Kari. ¿Cuál es tu nombre en la seis? Es achique ab i rat. En la siete, yo me llamo es rin nub i. Pasamos, si gusta, busca y le da vuelta a su hoja y vamos a ver donde dice partes del cuerpo. Número uno, cabeza es holomach. Número dos, oreja es shikina. Número tres, es narices, es samach. Número cuatro, es ojos, runach, huachach. Número cinco, boca es chia. Número seis, brazo es chia. Número siete, cara, es pala. Como que fuera doble, pala. Así. Esas son las partes del cuerpo. Vamos a pasar a la siguiente, que fue lo que vimos hace quince días, que son los animales en idioma cachiquet. Bueno, ¿cómo se dice conejo? Conejo se dice humul. ¿Cómo se dice? La número dos, perro, es tsi. Número tres, caballo, es quej. Número cuatro, mono, es muax. Ese apóstrofo significa que lo voy a pronunciar fuerte, muax, ¿ok? León, coj. Seis, gallina, se dice ac. Ac. De acuerdo, el número siete, jaguar, se dice alam. Ya, alam. Número ocho, gato, se dice es. Número nueve, quetzal, se dice c. Uc. Número diez, animal, se dice chico. ¿Ya se dieron cuenta? La diéresis me indica que se debe pronunciar más débil. Vamos a lo del día de hoy, para lo del día de hoy, por favor, lo vamos a escribir, como siempre lo hemos escrito, y anotamos la fecha del día de hoy. Hoy es diez de junio del año dos mil veintiuno. El título son pronombres personales en idioma cachiquet. Muy bien, ¿qué vamos a hacer por acá? Voy a ir pronunciando antes de que usted copie y usted va pronunciando conmigo, ahí desde su casita. Muy bien, los pronombres personales, ya sabemos que son los que sustituyen a los nombres. En vez de decir Carlos, Daniel y Jorge, decimos nosotros o ustedes, por ejemplo. Entonces, vamos a ver los pronombres personales. Usted lo va repitiendo conmigo, por favor, y va paso a paso conmigo. Yo se dice rey. Yo se dice rey. Tú se dice rat. Tú se dice rat. Él o ella se dice ri, ja. Vuelvo a repetir. Él o ella se dice ri, ja. Si se pronuncia fuerte es ja, ¿de acuerdo? Nosotros se dice ro. Nosotros se dice ro. Ustedes se dice ri, ja. Ustedes se dice ri, ja. Ustedes se dice ri, ja. Vuelvo a repetir. Ustedes se dice ri, ja. La equis se pronuncia como sh, ¿de acuerdo? Ellos y ellas se dice ri, ja. Se dice ri, ja. ¿De acuerdo? Otra vez, no ri, ja, sino ri, ja. Fuerte ese ja, ¿de acuerdo? Ri, ja. ¿De acuerdo? Bueno, esas seis palabritas que son los pronombres, las los copia en su cuadernito y qué es lo que va a hacer. Una vez ya haya copiado esos seis pronombres en la parte de abajo, vamos a anotar lo que, vamos a hacer lo que dicen las instrucciones. Debo dibujar y debo colorear personas conversando. Esto me lo van a presentar en Zoom ahorita. Quienes no se conectaron deben, deben enviarme foto a mi messenger. Por favor. Tienen, de a partir de ahorita tienen unos diez minutos para copiar y dibujar y colorear. Por favor. Cuando hayan terminado, vamos a pronunciar todos juntos. ¿De acuerdo? Ah. Por favor. Antes de que me digan mis, ¿qué es lo que tengo que hacer? O mis, vuelvo a repetir. No me va a mandar foto porque me lo va a hacer ahorita. Ahorita. Y me lo va a enseñar ahorita. Y tiene diez minutos para hacerlo exageradamente. Cuando yo les diga si acabó el tiempo porque aquí estoy poniéndome alarma, es porque me lo deben de presentar. Quienes no se conectaron, si deben enviarme foto a mi messenger. Por favor. ¿Sí? O los demás. Ok. Tal vez pueden tener la misma duda que sus compañeritos. Nos dice que si es un dibujo por pronombre. No. Es, la instrucción es esta. Miren, pues. Tienen que copiar todos los pronombres que son seis. No vayan a, hoy sí no dejan espacio. Y en la nota dice, debo dibujar y colorear personas conversando. Es decir, solo un dibujo necesito de todo lo que van a hacer. No necesito que dibujen pronombre por pronombre porque no se puede. Solo que copien todos los pronombres y al finalizar de copiarlos, hagan un dibujo donde estén personas conversando y deben de colorearlo. Hoy no se puede cortar y pegar. Hoy deben colorear y deben dibujar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque solo un dibujo tengo que hacer. Por eso les dije que les daba diez minutos. Porque para copiar y para pintar también y colorear, que es bien poquito lo que tienen que hacer. Solo es un dibujo. ¿De acuerdo? Bueno, la mayoría de ustedes ya, ya se acabó el tiempo. Y ya me, pues me entregaron lo del fold. El tiempo restante de ahorita de nuestra clase que vamos a hacer. Vamos a empezar o voy a explicar para los que tienen dudas sobre el cuadernillo número dos. Bueno, en el cuadernillo número dos han visto que tienen dos muestras, ¿cierto? Uno de óvalos y otro de rayitas, como me están diciendo ustedes. ¿Ok? Se dan cuenta que los óvalos en este cuadernillo, lo voy a mover un poquito para que ustedes logren. En este cuadernillo no empieza de arriba hacia abajo. ¿Se dieron cuenta? Usted abre su cuadernillo número dos y se va a dar cuenta que la muestra empieza de abajo hacia arriba. Entonces, los óvalos los va a tener que hacer así, miren. Así. Primero una línea, una línea inclinada como yo lo voy a hacer como que fuera un círculo. ¿Así? ¿Algo así? ¿Se anotó? Algo así como lo estoy haciendo yo. Y va a seguir así. ¿Así? Así. Va a seguir de esta forma, ¿ok? Va a continuar de forma seguida hasta terminar acá, en la línea, en la línea de mi, de mi primera, de mi primera, de mi primera muestra, ¿ok? Algo importante que quiero recalcar. Cuando me dicen de qué tamaño son los óvalos, yo le dije, usted nota que este es mi, mi dedo pulgar, ¿verdad? Sí. Bueno, el tamaño de sus óvalos tiene que hacer de acá para acá, del tamaño de su dedito, no del dedo completo, sino de acá, a la línea de en medio que usted tiene acá. Y le voy a explicar por qué. Porque de acuerdo a la edad. ¡Mira! Porque de acuerdo a la edad. ¡Mira, mira! A la edad que tiene usted, chicos. Hice la otra. De acuerdo a la edad que ustedes tienen, chicos, sus óvalos tienen que ser de el tamaño de acá de su pulgar, hasta donde llega la línea de aquí. ¿Por qué? Para que la caligrafía que ustedes van, o sea, van ejercitando, no se deforme, ¿de acuerdo? Con hacer tamaños mucho superiores o tamaños menores de lo que realmente le concierne a su edad. ¿Sí? Esa es una. Otra. Cuando usted agarra el lápiz, recuérdese que el lápiz no se agarra así. Estas dos se llaman pinzitas. Estas dos son pinzas. Estas dos agarra y el que está aquí apoya. Este. No este. Este no. Este. Este. Si usted no agarra bien el lápiz, le va a salir una bolita aquí. Y esa bolita, le puede preguntar a su papá, lo puede investigar. Esa bolita es por no hacer bien hecha o no agarrar bien el lápiz, ¿de acuerdo? En lo que queda de aquí al resto de su vida, cuando usted tenga 18 años, va a tener que escribir muchas cosas. Entonces, procure agarrar bien el lápiz porque le pueden salir una bolita aquí o le puede dar calambres, ¿ok? Y entonces, así se agarra el lápiz. Con estos dos agarra y este apoya. Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces, hay una muestra después de estos óvalos donde aparecen también, empiezan de abajo hacia arriba. Y no es así. No me vaya a hacer esto. Esto no me lo vaya a hacer porque esto no es hacer caligrafía. Eso es salir nada más de la plana por querer hacerlo. Y yo no quiero que usted lo haga y lo termine solo porque ahí está mis. Aunque se tarde un mundo y parte del otro, hágalo bien hecho. No me interesa cuántos cuadernillos usted termine en un mes, ni cuántos termine usted en un año, sino que lo haga bien, ¿de acuerdo? Entonces, va a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Lo primero que usted va a ver es que hay una línea, vamos a empezar así, con una línea inclinada hacia allá. Luego vamos a bajar aquí, ¿sí? Vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Y tengo que hacer la línea lo más junto posible para que al momento de poderlo hacer quede bien juntito. Y quede más o menos algo así, ¿sí? ¿De acuerdo? Le tiene que quedar lo más juntito posible. Si usted hace esto, digamos que alguien quiere hacer esto. Esto no está bien hecho y se lo voy a borrar y lo va a tener que volver a hacer. ¿Por qué? Porque ahí no lo está haciendo bien. Y lo único que usted hace al no hacer bien las planas, le vuelvo a repetir, se está deformando la caligrafía. Y lo que yo quiero es que usted la forme, no que la deforme. Entonces, para formarla tiene que hacerlo despacio, bien hecho y así. ¿De acuerdo? A ver, a los que me preguntan, ¿cuándo tengo que entregar el cuadernillo número 2? El cuadernillo número 2 yo les di fecha 18 de junio para entregarlo. Pero ustedes lo pueden entregar del 18 en adelante. ¿De acuerdo? Siempre y cuando sea antes de vacaciones y les voy a explicar por qué. Número 1, porque hay un niño que me dijo y tiene toda la razón. Estaba platicando yo con un niño y me dices que vacaciones son vacaciones. Y es cierto, vacaciones son vacaciones. No les quiero dejar taré. Y razón número 2, que es la que principalmente yo creo, porque en vacaciones yo los conozco a algunos de ustedes. Y no van a querer hacer nada. Y yo sé, los conozco. Entonces, mándeme su cuadernillo antes de que salga de vacaciones. Es decir, el 24. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Del 18 al 24 usted me lo puede mandar. ¿Sabe por qué? Porque en vacaciones yo los conozco y no lo van a hacer. O si van a hacer el cuadernillo, lo van a hacer. Lo van a hacer esto. Miren, me van a terminar mandando un cuadernillo hecho así. Y yo no quiero que lo haga así. No quiero que lo haga así. Bien hecho. ¿De acuerdo? Entonces, del 18 al 24 usted me puede venir a dejar su cuadernillo. ¿De acuerdo?